Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Dangan Rampa V3 Estamos avanzando en el capítulo 3 y nos dieron los Monocups la oportunidad de revivir a alguien Entonces vamos a ver que ocurre Ogmonotaro está... Está desmayado porque lo golpeó en Mododama tan fuerte como demasiado por... Como castigo Entonces, tomaremos un descanso con el cerco de poder Mientras Mododama y yo estamos en descanso, dejaremos el resto a papá Está como si... nada, no tiene nada El anuncio no lo mencionó, pero supongo que ya es la noche Hora de entrenar, pero ¿estará bien Kaito? Y ahora la hechizara no deja de sonar, supongo que está bien Con la hechizara sonando, me fui a la puerta y la abrí para encontrar Sabía que no ¿Ah? ¿Maki? Kato está descansando, dice que no se siente bien y que debemos entrenar sin él ¿Solo nosotros dos? Es muy... malo que me estén molestando primero para entrenar con ustedes y luego se vayan Pero dijo que no se sentía bien ¿Estás haciendo excusas para él? Oh no, no, creo que tienes razón Solo terminemos con esto, no viene aquí para hablar, tener una charla contigo Entonces deberíamos hacer esto, entrenar, solo nosotros dos ¿Y haces como Maki y yo terminamos entrenando juntos? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás entrenando? No creo que un detective necesite hacer eso Probablemente no, pero Pensar demasiado las cosas y preocuparme de lo que necesito hacer Cuando estoy con Kato, siento que todas esas cosas solo se desvanecen ¿Tú aspiras a ser como ese idiota? No, es como si... no le llamaría aspirar a ser como él Es solo que nunca he estado cerca de una persona tan relajada e impulsiva Creo que es exactamente lo que he estado perdiendo todo este tiempo Nunca me había dado cuenta Qué tan asqueroso era escuchar a los hombres a ver de ser masculinos Maki se levantó y dijo Maki parecía que no estaba muy... estaba emocionada De lo que había hecho y se limpió las manos Eres muy rápida, como es usualmente Me forzaba a no ser lagartijas hasta que me desmayaba Cien son... no son nada ¿Qué? Acerca de Kato, creo que lo entiendo, que entiendo qué quieres decir Pero estoy un poco celosa de qué tan relajado es Aún si no tiene ninguna utilidad A mí me enseñaron que evaluar únicamente los esenciales Fui forzada a abandonar cualquier cosa que no fuera esencial para que pudiera moldearme como fuera deseado Después de todo lo que me hicieron Alguna vez me pregunto ¿Qué es lo que soy? No pedí convertirme en esta forma Solo... me pasa a mí Después de lo que he pasado ¿Aún soy una humana? Creo que Kibo actuó de manera más humana que yo Pero no tenía opción ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? No puedes ayudarme Pero... O sea, estoy hasta cierto punto igual que tú Nunca quise ser un detective De hecho, no era muy bueno en este trabajo Descubrir los secretos de las personas por dinero Es lo peor Pero ahora me siento completamente diferente Es como si pudiera ayudar a mis amigos Si voy a ayudar a mis amigos, lo haré Y si es Kaede y Kaito los que me han ayudado a ver las cosas de Zafo Son Kaede y Kaito No te pedí que me dijeras tu historia Maki... La expresión de Maki se quedó sin ninguna sensación Se voltó y se fue Te veré mañana, Maki No respondió y siguió caminando Ok Todavía estoy un poco preocupado por Kaito Parece que no estaba muy bien desde esta mañana Espero que no sea nada serio Bienvenidos de vuelta Maki Tú finalmente viniste ¿Sabes Maki? No está bien que camines por la... Camines en horario nocturno ¿Por qué? No estoy violando ninguna regla de la escuela ¿O sí? Las reglas de Monokuma no importan Pero el crimen de Kirumi ocurrió durante la noche, ¿cierto? Si nadie se le permitiera caminar en las noches Eso nunca hubiera pasado Es por eso que el Consejo Estudiantil está tratando de limitar todas las actividades de noche ¿Limitar? Entonces básicamente Quieren quitar nuestra libertad ¿Es eso? Ah, eres muy rara Maki ¿Qué es más importante? ¿La libertad o la vida de una persona? Necesitamos quitar todas las preocupaciones y dudas Para que todo el mundo pueda tener una vida tranquila aquí Porque eso es lo que dice Atua Eso es lo que dice Atua Atua dice Las personas tienen miedo Maki Entonces preferiríamos que fueras más precavida Es por la paz en la academia Como un chadito Tener que quitarlos Teatro Monokuma ¿Cuál es el punto de la vida humana? Nacen como bebés sin uso Que no pueden hacer nada Y 70 años después No tienen utilidad como personas viejas que no pueden hacer nada No tienen cabello No tienen Dientes Usan pañales No pueden collarse a sí mismos Al final Todavía no tiene sentido Es bastante triste Una forma de verlo Aunque no está tan alejado de la arena PING BOOM PAM 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 Nada 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 Entonces el anuncio del día Es un poco raro Pero no me gusta nada Supongo que iré al comedor ¡G downs, locos! Por favor! ¿Verdad para que tengamos más digno? No te durumas No te durumas ImpDIA Si no te espera Lo leadership Para todo Dos van En el momento que entré al comedor Escuché un grito molesto Llenando el cuarto Dejen de molestar No hagan lo que quieran Pero tengo la bendición de Atua Sí, tenemos la bendición de Atua Y lanzará cualquier degenerado Que no se calle a San Cadillus Sé que claman Sé que claman ser del consejo estudiancir Pero no estás yendo demasiado lejos Como dijimos antes Esto es todo para terminar el juego Y mantener la paz ¿Qué? ¿Qué está pasando? Kaito, ¿qué pasa? ¿Por qué estás peleando? Estos tontos hicieron algo terrible Bloquearon Bueno, la alcantarilla Que nos lleva al... Bloquearon la tapa O el orificio que nos lleva A las tuberías En el fondo ¿El orificio? Gonta le puso Rocas pesadas A la parte de arriba del orificio Así que nadie puede usarlo más Pude haberlo hecho desaparecer con mi magia Pero decidí que Gonta lo hicieran esta vez ¿Por qué hiciste eso? Porque el orificio es una recordatoria De nuestro deseo de irnos a este lugar No queremos que otra tragedia pase de nuevo Como la que le pasó a Kaede Tú le dijiste a Angie Necesitamos olvidarnos de todo este túnel bajo el piso Y empezar de nuevo Solo hace lo que quiere Sin ni siquiera pedirnos tu opinión Es ciertamente importante escuchar todas las opiniones Pero si lo hiciéramos Nada se haría Es por eso que solo decidimos obedecer A la presidenta del consejo estudiantil Si es Angie Entonces hará la decisión correcta Puede escuchar a Tua después de todo Ay, es una causa perdida La tonta esta Y sus cosas así Son como ocultos Sumo Gracias por ese discurso tan fantástico De verdad Me movió mucho Gracias por siempre apoyarme Gracias por siempre apoyarme Atua sonríe De tu servicio simple y plan Me voy a empezar preguntando ¿Tiene Atua ojos rojos Y su cabello es negro como la noche? Atua tiene todas las características que tú desees Un dios con cabello negro y ojos rojos Ay, qué dios tan cool o tan genial Que me están observando ¿Cuándo puedo conocerlo? Quiero conocerlo lo más pronto posible Atua existe más allá del tiempo Pero tengo la seguridad Que vas a sentir su presencia muy pronto Ah, qué genial Atua es simplemente genial Los ocultos como este Pueden ser muy molestos Si no estás de su lado ¿Por qué están tan molestos De que hayamos tapado el orificio? Lo iban a utilizar para escapar ¿No se han rendido En la idea de irse de aquí? ¿No se han rendido? ¿No se han rendido? ¿Qué demonios les pasa? El consejo sin sin no puede ignorar eso Parece que debemos ajustar nuestro control ¿Ajustarlo? Estás llamándome Suelta Estabas en el cuarto de computadoras Ayer por la noche ¿No, Mio? ¿Qué pasa si ya estaba? También estaba Maki No regresó a su cuarto Hasta que pasó la medianoche Shuichi, tú también, ¿cierto? Sí Ah, esto no es bueno Si su vida no está ordenada Su cuerpo y su mente también lo estarán No, si su vida... Sí, sí, bueno Otra idea tiene la razón Debemos prohibir que todo el mundo Pero... Y únicamente... Debemos prohibir que todo el mundo Y únicamente el consejo estudiantil Pueda caminar por las noches ¿Qué? ¿Qué? Yo hago lo que quiera Y lo que quiera no tiene que ver nada con ustedes No, mientras todo el mundo Quiera irse aún así Aún Eso no es aceptable ¿Por qué el consejo estudiantil está exento de tus reglas? Eso es completamente... No justo ¿Correcto? No hay por qué preocuparse acerca del consejo estudiantil No se quieren ir más ya Es cierto ¿Por qué necesitaremos ir al mundo afuera? Aquí tenemos comida Ropa Sustento Amigos geniales Y lo mejor de todo Actúa ¿Qué más necesitan? No deberían pedir tantas cosas, ¿saben? Ah, todo el mundo del consejo estudiantil es tan divino Pues es tonta ¿Estás diciéndome que solo te vas a quedar aquí sin hacer nada? Como si yo lo ibas a hacer Ni siquiera he ido al espacio Vamos a ver cómo quedan las cosas Están peleando No creo... No creo que... Creo que tal vez no están peleando de verdad Sí, aún si estuvieran peleando Parece que es una pelea amigable ¿Por qué están aquí? Estamos ocupados Queremos que se lleven bien unos con otros Entonces les trajimos esto ¿Otra lámpara de memoria? Es parte de nuestro... Lámpara de... Usen esta lámpara de memoria para probar las memorias Y que se vuelven mejores amigos para ver con unos con los otros Ah, he sufrido demasiados golpes bajos Para recordar un hombre tan largo Ah, déjame ver eso Ah De repente Angie tomó la lámpara de recuerdos de su mano Y la rompió La aventó hacia el piso Y la... Golpeó de manera continua El consejo estudiantil ha decidido que no utilizaremos las lámparas de memoria más ¿Qué? ¿Por qué? Porque las lámparas de memoria solamente restauran las memorias del mundo exterior Pero no necesitamos más esas memorias Tenemos que darnos cuenta... No, ya nos dimos cuenta que no pertenecemos al mundo real Fuera Somos parte de aquí De la Academia Ultimate Oh, si no utilizan la luz de memoria O la lámpara de memoria Nuestro plan está acabado ¿Qué vamos a hacer Monodama? Eh, se corrió Escapó Eh, Monodama, espera Ah, Bayonara Angie, ¿qué estás haciendo? No podemos recordar algo acerca del funeral o... Eh... En la Academia Ultimate No hay razón para recordar nada No vamos a regresar al mundo de afuera Sí No tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué? Fuiste demasiado lejos Eh... Aún si quieres terminar el juego, estás viendo demasiado lejos Lo siento, pero deberías reunirte como tú Ah, no creo que debes de tener, eh... Sentirte mal Entonces ¿Tienes algún plan para... ¿Tú sabes qué? Ah, eh... ¿Estás hablando del ritual de resurrección? Oh, tenemos un plan para ello ¿Qué? ¿Qué están planeando? Solo es una precaución necesaria Mientras más amigos tengamos Eh... Mucho más con... Constantes o completas serían nuestras vidas Ah... Una precaución necesaria Ah... Eh... ¿Qué pasa si obtuviéramos otro motivo de tiempo límite? De nuevo Como el que causó que Ratar moriera ¿No deberíamos tener un sacrificio preparado? Solo en ese caso Ah... ¿Quieres decir Que si alguien tiene que morir Deberíamos voluntariar a alguien que nos asustamos? ¿Qué es eso? ¿Vas a asustar a alguien solamente para matarlo del lago? Ah... Tienes unos plans muy crueles Para alguien que quiere detener este juego Ah... La vida no puede ser siempre divertida Y con sonrisas Actúa debe hacer Eh... Decisiones O debe tomar decisiones crueles Y hasta difíciles Pero debemos Eh... Seguir los pensamientos de Actúa Si vamos a vivir una vida Eh... Tranquila en las cuerdas Los pensamientos de Actúa son absolutos Si Actúa lo dice No hay nada que se pueda hacer acerca de ella Sí, es como dice Actúa Ah, ya me cansé Eh... ¿Estás hablando en serio? ¿Olvidaste que ese es el motivo para este juego? Kaito, ¿qué está pasando contigo? Te ves peor y peor El motivo no tiene razón con nosotros Mientras puedas olvidar tus deseos de escapar Por cierto ¿A quién vas a revivir? ¿Qué clase de pregunta tonta es esa? Ah... Ah... Después de descubrir esto con Actúa El estudiante transferido a que vamos a revivir es... A Rantaro ¿Ah? ¿Rantaro? Ah... Ah... Simplemente no podemos revivir a... Eh... Asesinos convictos Como Kaede Iquirumi Tampoco criminales como Ryoman Que violó las reglas Eh... De no compartir los videos Lo que deja a Rantaro Como la única persona Que podemos... Eh... Poder ser útil para el consejo estudiantil Es verdad Rantaro fue el único que... Sabía acerca de la cacería Ultimate ¿Van a traerlo de vuelta? Eh... Tengo una pregunta Esto puede sonar un poco raro Pero... ¿Alguien ha escuchado el término cacería Ultimate? ¿O alguien le ha escuchado? No Esto es imposible No va a pasar Está muerto Kaede lo mató Oh... Es muy tarde Necesito irme Debo rezarle a Tua Al empezar las preparaciones Para el ritual Ah, tienes razón Es hora de rezarle Al bello Atua Bueno, vayamos Ah, vayan a... Eh... Con ella y siguiéndolos El consejo estudiantil Se fue del cuarto Eh... Actúa como si estuviera Llevando la... Pensamiento de Atua Pero... Eso es lo que ella quiere hacer ¿No? Ahora sí No podemos desafiarla En este momento Eh... Fe extrema Es bastante... Eh... Peligrosa Entonces es una guerra total Contra el consejo estudiantil 6 contra 6 Podemos ganar esto Tenemos a nuestra asesina A nuestro lado Hagamos que mate Rápido y fácil No, tenemos que resolver esto De manera pacífica Seguro Sería genial Si no queremos que nadie Tenga un plan de... Pero no Escucho que nadie Tenga un plan Para terminar esto De manera pacífica Queda cerca de ti Hay que estar demasiado callado Todo este tiempo Creo que tienes muchísimas ideas ¿Dijiste algo? O alguien está fuera de sí Kaito, parece algo no está bien Kaito, ¿qué pasa? ¿Te estás... ¿Te sientes bien? Oh, no es nada Solamente siento un escalón frío Eh... Si me... Me unto algo Me sentiré mejor Eh... Untarte algo Como que Justamente De cualquier forma No hay nada Como esa tontería de resolver Debería a los muertos No hay nada Eh... No hay forma No es simplemente Posible Ah, no No puedo Dejar sentir este Free O este escalofrí Ah Lo siento chicos Eh... Me siento mal Voy de vuelta a mi cuarto Canto se fue Eh... Con sus pies Eh... Tembaleantes Hasta su cuarto ¿De qué se trataba? ¿Se está sintiendo mal? Eh... Estábamos hablando De todo este Cosas de ocultos Tal vez está poseído Ah, estoy empezando A preocuparme por el chico Parece que estás disfrutando De todo esto Luego El resto de nosotros Se fue del comedor Y nos dejamos En nuestros cuartos Alguien nos dijo Que nos rendíamos Que no tenía Pero no tenía Intención de Rendirme Mi objetivo Es el mismo Que caer Salir de aquí Con todo el mundo Y eso significa Que en esta acera Ok Bueno Terminamos este Pequeño Encuentro Continuamos En la siguiente entrega Cuídense mucho Nos vemos pronto Hasta luego Adiós 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 Adiós